Alegres hermano, que Cristo le ama No esté triste, el pastor luego llega Para regañarnos Va a traer pollo, tampero para todos Dices que cuando llegue Directo a la oficina nos vamos todos Aleluya Yo los invito a mis hermanos que abran su Biblia Vamos a meditar un poco en la palabra ¿Todos tienen Biblia? Muy pronto van a dejar de existir las aplicaciones sobre la Biblia Si sabían verdad En poco tiempo es una de las aplicaciones más atacadas Por el internet De acuerdo al 5G que están poniendo Esas aplicaciones va a batallar uno más para bajarlas Pero un propósito tiene el enemigo Muchos de nosotros no usamos Biblia Usamos teléfonos, usamos tablet Y es la manera de cómo el gobierno va a empezar a atacar La palabra de Dios Por eso si ahorita nosotros tenemos una Biblia en nuestras manos Es una bendición Porque después se va a batallar un poco más No es que se vaya a quitar Sino que se va a empezar a preparar todo Para lo que nosotros sabemos que es el orden ¿Verdad? El orden mundial Pero nosotros estamos confiados en Cristo Y sabemos que Él es nuestro ayudador Nuestra roca fuerte Nuestra fortaleza Nuestro pronto auxilio Amén Santiago Libro de Santiago Capítulo 5 Versículos 13 Versículos 13 Versículos 13 Versículos 13 ¿Lo tenemos hermanos? Dice la palabra de Dios de la siguiente manera Padre, Hijo y Espíritu Santo Dice Santiago capítulo 5 Versículo 13 Está alguno entre vosotros afligido Haga oración Está alguno alegre Cante alabanzas Está alguno enfermo entre vosotros Llame a los ancianos de la iglesia Y ore por él Ungiéndolo con aceite En el nombre del Señor Y la oración de fe salvará al enfermo Y el Señor lo levantará Y si hubiere cometido pecado Le será perdonado Confesaos Vuestras ofensas Unos a otros Y orar Unos por otros Para que seáis sanados La oración eficaz Del justo Puede mucho Amén Vamos a orar Padre Conforme a tu palabra Señor Conforme a tus promesas Señor Creemos Señor Que tú eres un Dios De sanidad Padre mío Creemos Señor Que tú tienes el poder absoluto Señor Para sanar cualquier enfermedad Cualquier dolencia Padre Santo Señor Sabemos que la oración Señor Tiene poder Y en esta noche Dios Yo te pido Mi Señor Que si alguno de mis hermanos Señor Se encuentra enfermo Señor Mediante esta palabra Señor Tome aliento Padre mío Señor Tome fortaleza Padre Santo Y que afirme Señor Su fe En el nombre de Cristo Jesús Lo pedimos El pueblo de Dios Dios dice Vamos a sentarnos hermanos Cuando se habla Sobre salud Más en este tiempo Es un tema muy Delicado ¿Por qué? Porque La salud En el ser humano Es algo muy preciado Cuando tú estás En buena salud En completa salud Estás vigoroso Estás fuerte Tienes ganas Tienes ánimo No te encuentras debilitado Puedes hacer cualquier Actividad física Incluso Puedes ir a trabajar Y llegar de trabajar Y hacer algún deporte Porque te sientes sano Te sientes fuerte Es más Puedes caminar allá afuera En camiseta de mangas No te hace el frío Porque estás fuerte Las mujeres también Cuando hay sanidad Cuando hay buena salud Se refleja En la persona Pero Cuando nosotros tenemos Y gozamos De ese privilegio Que se llama Sanidad Sanidad Nosotros En ocasiones Nos podemos Vanagloriar de eso De que estamos sanos De que estamos fuertes Y podemos 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 En nuestra mente O en nuestro corazón No apreciar Este Beneficio De parte de Dios Porque es un beneficio De parte de Dios En la salud Incluye también La salud mental Puedes estar físicamente fuerte Puedes estar físicamente Nutrido Energetizado Pero mentalmente Puedes estar debilitado Puedes carecer De salud mental Puedes carecer De esto Que Que se llama Mente Y no controlar Los sentimientos También puedes estar enfermo No del corazón Físicamente Sino emocionalmente Entonces La enfermedad No quiere decir Que nomás En lo físico Te puede dañar No quiere decir Eso solamente Que la enfermedad Puede ser físicamente Sino que mentalmente Y espiritualmente Y cuando nosotros Estamos debilitados En esas áreas Tanto físicamente Como espiritualmente Nuestro cuerpo Lo empieza a reflejar Nuestra cara Lo empieza a reflejar Nuestro cuerpo Se demuda Nuestro rostro Se demuda Y empezamos A sentir Los malestares Y empezamos A sentir Que se nos empieza A acabar La salud En este tiempo Con esto De la pandemia Hermanos Muchas Muchas compañías De salud Abusan Abusan Hacen De esto Que está sucediendo Hacen Un negocio Hacen Muchas cosas De esto Que está sucediendo Pero Cuando nosotros Hablamos Acerca De que si Alguien está Enfermo Aquí Santiago Le está hablando A los creyentes A los que creen En Cristo Jesús A los que creen En el poder De la sanidad En Cristo Jesús No aquellos Que están Confiando En un gobierno O que están Confiando Que va a decidir El gobierno Sobre tu salud Sino que están Confiando En Cristo Jesús Esto de la vacuna A muchas ocasiones Se presta A polémicas A controversias A muchas cosas Yo estoy En un lugar Neutro Digo yo Si te la tienes Que poner Por cuestión De tu trabajo Te la están Exigiendo Y vas a perder El trabajo Y te la están Poniendo Por eso Pero tu fe No está Menguando Tu fe No está De cayendo No está Confiando Solamente En la vacuna Sino que Estás creyendo En la poderosa Sangre De Cristo Jesús Que Él te cubre Que Él te sana Si llegas A enfermarte Pero cuando Nosotros miramos Que el hombre El hombre Cuando Encuentra La enfermedad Es algo Es algo trágico Para el hombre Tanto para el hombre Como para la mujer Es algo trágico Es algo Que no te lo esperas Es algo Que tarde o temprano Te puede llegar Es algo Que por más Que te cuides Por más Que te alimentes Bien Y que te estés Supuestamente sano Te va a llegar Va a llegar Y cómo vas A reaccionar Ese día Cómo van A estar tus pies Y tu corazón Ese día Cuando nosotros Nos dan Un diagnóstico De una enfermedad Lo primero Que empieza A temblar Las corvas A delatarse El corazón Pum 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 Te dicen Tienes Cualquier enfermedad X Se empieza A desvanecer El hombre O la mujer Y pierde Aquella figura Que tenía Aquella grandeza Aquel cuerpo Aquellos músculos Empieza A decaer Se empieza A decaer Y enfermedad Quiere decir Un mal funcionamiento De un organismo Ya sea interno O externo A consecuencias De Perturbaciones En el organismo Y cuando nosotros Miramos esto Lo podemos llevar A la Biblia Lo podemos llevar A la palabra Y decir Que si la enfermedad Viene de parte De Dios Como un castigo En el antiguo Testamento Hermanos Dice Según La mente Hebrea Los judíos Dice que Es un castigo Por la desobediencia Y separación De Dios Hacia el hombre Dice que Cuando Adán Pecó Entró En nosotros Toda habilidad Toda debilidad Y toda enfermedad Cuando Adán Pecó Entonces nosotros Podemos relacionar Cuando alguien Está enfermo Le falló a Dios O que está pasando Lo está castigando El Señor Porque para levantar Juicio Somos expertos Nosotros ¿Verdad? Somos expertos Para levantar Juicio Y no sabemos Las consecuencias Ni las situaciones Ni qué sucedió Pero nosotros Estamos levantando Un juicio En la Biblia Habla Sobre muchas Enfermedades Incluso Nos dice Que En Deuteronomios 28-22 Dice Jehová te irá Con tis Con fiebre Con inflamación Con ardor Con calamidad Dice Jehová Te dará Apóstula En las rodillas En las piernas Desde la planta De tus pies Hasta la coronilla Eso es tremendo ¿Verdad? Pero nosotros Miramos Las Las Desventajas Que era Desobedecer A Dios Y allí Vienen De Deuteronomio 28 Si ustedes Se detallan A leer la Biblia Van a mirar Qué Cosas tan Terribles Le esperaba A Dios Cuando se separaban De su presencia Y allí mismo Les dice Los beneficios De la obediencia Los beneficios Que tenían Por ser obedientes Pero nosotros Decimos Ok En este tiempo En este tiempo Que estamos viviendo Aquí estamos Nosotros En este tiempo Es presente Este tiempo Somos creyentes Somos hijos Del Dios Altísimo Hemos aceptado A Cristo En nuestro corazón Y nos Encontramos Aún Enfermos Que decimos Nosotros Acaso El Señor Me está Castigando Ahora Las cosas Están Un poco Más Alivianadas Para la Humanidad Ahora Las cosas Están Un poco O mucho Más Que en el Antiguo Testamento Más Suaves Digámoslo Porque ahora El que venció Todas nuestras Enfermedades Todas nuestras Dolencias Se llama Jesucristo Y lo venció En la cruz Del Calvario Y mediante Su derramamiento De sangre Dice que Nosotros Fuimos sanados Por sus Llagas Dice Esto es Maravilloso Hermanos Cuando creemos Firmemente Que Jesús Hizo ese Sacrificio Si no Nosotros Estuviéramos Imagínese Hermano Lo que tuviera Que hacer Usted Por su Sanidad Lo que Tuviera Que hacer Usted Por su Bienestar De que Manera Le agradaría A Dios Usted Cuál Sería El sacrificio Que usted Llevaría Por sus Enfermedades Por sus Dolencias Por todo Aquello Que le Aturba En su Corazón Por todo Aquello Que Perturba Su Alma Imagínense Ustedes Si no Tuviéramos Este Beneficio Que ahora Tenemos Nosotros Por eso Santiago Nos habla Sobre esto Dice Aquí tenemos Por bienaventurados A los que Sufren Y habéis Oído De la paciencia De Job Y habéis Visto El fin Del Señor Que el Señor Es muy Misericordioso Y compasivo Recuerden La vida De Job Hermanos Ustedes Recuerdan Cuando han Leído A Job Dice Que 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 había Hecho Job Que En que Había Ofendido Al Señor En que Había Ofendido A su Dios Cual Era la Ofensa Que había Hecho Job Para merecerse Tal calamidad Que había Hecho Job En su Corazón Para merecerse Tal cosa Dice Que cuando Entró el Pecado El Diablo Se enseñorio Dice El Diablo Se enseñorio De la Vida Del ser Humano El Diablo Se enseñorio Y por eso Él tenía En sus Manos El poder De las Enfermedades Pero miren Que precioso Nosotros Cuando miramos Que el Señor Le permite Le permitió Al enemigo Tocar la vida De Job Porque a veces El Señor Permite que vengan Esas calamidades A nuestras vidas Porque permite El Señor Que pase Tal cosa En nuestras vidas Quiere mirar Lo profundo Acaso Del Señor De nuestro corazón Quiere mirar El Señor En lo profundo De nuestros Pensamientos Lo profundo De nuestro amor Hacia Él Cuando estamos En enfermedad Hermanos En lugar de adorar Y de bendecir Y dar gracias Como Job Renegamos Empezamos A renegar Simplemente Con un dolor De cabeza Dices Ah ya tengo días Con este dolor De cabeza Y no se me puede Quitar Me voy a tomar Otras cinco aspirinas Me voy a tomar Otra coca Me voy a comprar Un salve Empezamos A renegar Cuando nuestro Nosotros Debemos de decir Gracias Señor Gracias por lo que Me estás dando Porque estás tratando Conmigo Estás tratando Con este ser De carne y hueso Que es nada Que es polvo Y estás tratando A mi ser Por eso debemos De agradecerle En cada situación Que viene En nuestras vidas Porque es maravilloso Que trate contigo El Señor Cuando te sientes Afligido Cuando te sientes Cansado Cuando te sientes Enfermo ¿Cuál es la mejor Medicina que tiene El cristiano? La oración Dice que es la oración Incluso aquí mismo Nos lo está diciendo Santiago Si alguien se encuentra Enfermo Dice Entre vosotros Dice Perdón En el Dice Está alguno Enfermo Entre vosotros Llame a los Ancianos De la iglesia Y lloren Por él Ungiéndole No quiere decir Que el aceite Que derramen Sobre ti Va a ser un aceite Milagroso Es un simbolismo Nosotros como cristianos Lo conocemos Sabemos Pero dice que es más Más valioso La oración Que hace Una persona Por ti Es valioso ¿Por qué? Porque dice que Sobre de ellos Va a recaer Depende a su fe Que ellos tengan Es lo que va a pasar En tu vida Es lo que va a suceder En tu vida Yo no puedo ir a orar Por una persona Cuando ni yo mismo Tengo fe De que se vaya a sanar Esa persona Yo no puedo ir a orar Con una persona Si estoy debilitado No puedo ir Con una persona A orar Con un hermano A acompañarlo A orar Si estoy Emproblemado ¿Por qué voy a ir Yo en esa situación? Yo no puedo ir Con alguien Si me dice Hermano Me siento debilitado Y quiero que vengas A mi casa A orar Y si me acabo De pelear Con mi mujer ¿Qué voy a ir a orar? Si me acabo De debatir Allá afuera Con un hermano ¿Qué voy a hacer Ese hogar? ¿Qué voy a ir a enseñar? ¿Qué voy a ir a reflejar Ese hogar? Por eso es maravilloso Hermanos Cuando Dios dice Que al principio De la creación Declaró en su palabra Que su voluntad Ha sido sanar Al hombre Y aún más Su corazón Aún más Su corazón Dios lo que interesa En nosotros Es la sanidad Del corazón La sanidad Espiritual Es lo que Dios quiere tocar Con nosotros Muchos de nosotros Arrastramos odios Arrastramos Venganza Arrastramos Sentimientos Encontrados Nuestro corazón No está tan firme En seguir a Cristo Disvariamos En dos cosas O servir a las riquezas Y servir a Dios Pero dice Que no se pueden Ni servir a las riquezas Ni servir a Dios Con uno Vas a quedar mal Y eso es lo que Trata el Señor En nuestro corazón En nuestro corazón Es bien íntimo Lo que Dios Quiere tratar Con nosotros Cuando nosotros Llegamos A la conclusión De que necesitamos Sanidad Espiritual De que necesitamos Una sanidad Espiritual El pueblo De Dios La iglesia De Dios Necesita Sanidad Espiritual Necesita Una sanidad Profunda Porque hermanos Muchas ocasiones No podemos Convivir Como hermanos No podemos Convivir Como iglesia Porque Estamos enfermos Físicamente No estamos Fortalecidos Como estamos Estamos enfermos Espiritualmente Porque Porque no hemos Practicado el perdón Porque no hemos Practicado la misericordia Pero Dios Dios es amoroso Con nosotros Dios es amoroso Con nosotros Él nos ama Él nos quiere Él nos trata Día con día Y tal vez Digas tú Yo no estoy Enfermo hermano Este mensaje Tal vez ni sea Para mí Yo estoy Gozo de buena salud Yo estoy Completamente sano No estoy loco No tengo Ninguna desviación Mi mente Está tranquila Mi corazón Está tranquilo Mi cuerpo Está tranquilo Dice que nos Examinemos Que para llegar A Cristo Tenemos que Examinarnos Primero Cómo estamos Delante de Él Porque nosotros Tal vez cargamos Una careta Tal vez cargamos Una máscara Pero Cristo No la quita El Señor No la quita Y quedamos Al descubierto Con Él Y ahí es donde Nos da vergüenza Delante de Él Al descubrirnos Cómo es Cómo somos Aparentemente Nosotros Podemos Jactarnos De que estamos En una condición Física Favorable Pero Jesús Jesús Que es Todopoderoso Que es El gran Yo soy Que es el que Todo lo analiza Que es el que Profundiza Nuestras vidas Que delante de Él No hay nada oculto Que delante de Él Todo está desnudo Que delante de Él Todo lo ve Que delante de Él Nadie puede estar De pie Por su condición Ni yo Como expositor De la palabra Ni como ustedes Como pueblo Ni nadie se puede Jactar Que está bien Delante de Dios Porque Dios Nos conoce En lo íntimo Dios conoce Las profundidades De nuestro corazón Dios Es el único Que puede Conocernos Gloria a Dios Por eso hermanos Porque Él es Maravilloso En la cruz Jesús lidió Con todas estas Maldiciones De forma total Los que hemos creído Podemos ser sanos Y libres Dice Deuteronomios 32-39 Ved ahora Que yo soy Y no hay Dios Conmigo Yo hago morir Y yo hago vivir Yo hiero Y yo sano Y no hay quien Pueda librar De mí Mi mano Yo hiero Y yo sano Dice Ved ahora Que yo soy Jehová Cuando Usted se sienta Enfermo hermanos Cuando usted Sienta debilidad Física Mire lo que dice Estos versículos Yo hago vivir Yo hiero Dice Que te da entender Con que yo hiero Con que yo Él te puede Herir Él te puede Quebrantar Si El Señor Lo puede hacer El Señor Lo puede hacer Hermanos Dios te puede Quebrantar Dios puede Tratar con tu orgullo Con tu arrogancia De una u otra manera Pero lo poderoso Es que el mismo Que te puede hacer Él te puede sanar Él te puede restaurar Y él te puede levantar Gloria a Dios Aleluya ¿Por qué? Porque es un Dios de amor Y un Dios de misericordia Ahí está la diferencia Del que no conoce a Dios Y del que conoce a Dios Porque el que conoce en Dios En Dios espera En Dios Tiene paciencia Dice pacientemente Esperé en Jehová Y entonces El que no conoce a Dios ¿Qué hace? Se desespera Con la enfermedad Busca una salida Tal vez Se quiere horcar Tal vez se quiere matar Tal vez se quiere suicidar Tal vez busca una pistola Para meterse un tiro Porque no tiene a Cristo En su corazón Pero nosotros Que sabemos Que estamos con Cristo Jesús Y que la sangre de Cristo Nos cubre Sabemos que tenemos Esperanza Mediante la enfermedad Mediante la dolencia Mediante la circunstancia adversa Sabemos que confiamos En un Dios Perdonador Y en un Dios De misericordia Que nos puede levantar Del polvo De donde estamos tirados De donde estamos menesterosos Él nos puede levantar Dice Porque Él tiene el poder Para hacerlo Aleluya Él es el único Que tiene el poder El hombre no tiene poder El único que tiene poder Es Cristo Para levantar al hombre Y esto hermanos A nosotros como cristianos Nos tiene que llenar Nos tiene que satisfacer Tenemos que estar Conformes con eso Que si viene la enfermedad Que si viene la adversidad A nuestras vidas Tenemos quien nos levante Que no nos va a dejar tirados Que no nos va a dejar En el piso Sino que nos va a levantar Imagínense Job Ustedes hubieran Soportado esa prueba de Job Sinceramente Ni la mitad Es más Con la primera Sarna Que le pegó a Job Hubiéramos renegado Ahora te tocan Tus hijos Te tocan Tus propiedades Te tocan Tus camellos Que haces Soportas esa prueba Miren lo que busca En nosotros Dios Que en medio de todo esto Estemos agradecidos Con el Estemos Con un corazón Agradecido Que estemos Realmente Convencidos De que por el vino La situación Pero que también El nos puede levantar Que también El nos puede Dar esa solución Job 5.18 Dice Porque el aflige Pero da alivio El hiere Pero sus manos También sanan Dice Oh Señor Maravilloso eres Señor ¿Cuántos Hemos estado En hospitales? Hemos estado Al borde de la muerte Es más Yo conozco hermanos Que se han muerto Han estado Por días Postrados En una cama No digo No digo días Digo meses Hay testimonios Vivos aquí En esta iglesia Hermanos De sanidad De personas Que han estado Al borde de la muerte Han estado En hospitales Al borde de la muerte Donde los desahucian Donde el doctor Dice ¿Sabes qué? Ya no hay Para este Remedio Llévatelo Pero allí Mismo Dios se glorifica En esas camas De hospital De allí Dios ha levantado Mucha gente De aquí De Benecer De allí Dios ha levantado A mucha gente Que le cree A mucha gente Que espera Pacientemente En Jehová Y no se desespera A mucha gente Que está agradecida Con Dios Que ha tenido sueños Y ha tenido visiones En esos lugares Y eso es maravilloso Hermanos Que cuando tienes Esas pruebas Que es lo que te lleva A hacer A buscar más de Dios Acercarte más a Dios A tener ese encuentro Con el Señor ¿Por qué? Porque cuando estás afligido Cuando estás enfermo Cuando estás manesteroso Te dejó el Señor Neutro Sin fuerzas No puedes ni comer Te tiemblan hasta los Todo Te está temblando Te tienen que dar en la boca Porque si agarras la cuchara Te la andas metiendo en los ojos Estás todo tembliza ahí Ya no te puedes levantar Ahí se te acabó Toda tu hermosura Se acabó todos Aquellos grandes mazos Aquellas grandes piernas Aquellos grandes ojos Aquel pelo tan grandioso Ahí se acabó todo Ahí estás como si nada Ahí te dejó el Señor Pero no te dejó para siempre Dice Que porque de allí Te va a levantar Porque de allí Te va a dar aliento de vida Y esperanza Dice Aleluya Gloria a Dios Hermanos Dice Oseas 6.1 Dice Venid Volvamos al Señor Pues Él nos ha Desgarrado Y nos sanará Nos ha herido Y nos vendará Maravilloso En este tiempo Hermanos De 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 pandemia Digamos así Muchos cristianos Han perdido su fe Muchos cristianos Han perdido su identidad Muchos cristianos Se han devuelto Hacia el mundo Muchos cristianos Se han Regresado Porque no miran Dicen primero que nada Que en los hermanos No hay amor Dicen Me enferme Y nadie me vino a ver Dijo Estuve En casa Nadie No me trajeron Ni un caldito Ni nada No se preocuparon Por mí Es más Estaba delirando Y nunca se dieron cuenta Pero hay otros hermanos Que conozco Y dicen No hombre A mí no me faltó Nada En ese tiempo Que estuve enfermo Bueno Me sobró Pollo Me sobró caldo Me trajeron De todo Tortillas recién hechas Medicina Me estuvieron al cuidado De mí ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia Entre Estas dos personas? Muchas de las veces Nosotros no tenemos Amor Para con el hermano Y lo miramos Enfermo Y no nos acercamos Porque no lo conocemos Pero se supone Que somos una familia En Cristo Jesús Se supone Que somos unos hermanos En Cristo Jesús Que seguimos La regla De amar a nuestro prójimo Que seguimos nosotros El agradar a Dios Buscando a nuestros hermanos Si Tal vez está en nuestro corazón Pero si el hermano No se deja querer Si el hermano Te cierra las puertas Si el hermano Nunca te ha querido saludar Si el hermano Te mira Feo Pero tú Como quiera Tienes ese amor Para las personas ¿Y qué sucede? Muchas ocasiones Por esto es vituperado El Evangelio de Cristo Por eso es vituperado El Evangelio Porque dice No hay amor Para mí No hay amor En la iglesia No hay amor En la célula No hay amor En ningún lado Hay amor Pero el que te ama Se llama Cristo Jesús Hermano El que está contigo No te va a dejar solo No te va a desamparar Él te va a llevar Te va a poner los medios Él nunca te va a dejar solo Si no te buscan Si no están contigo Dios Si te va a buscar Allí donde estás postrado Allí Dios Te va a dar Aliento de vida Allí Dios Va a visitarte Y eso es lo más precioso Eso es lo más hermoso Que tienes tú Con el Señor Una relación Íntima Con Dios Que si te falla El hermano Que si te falla La hermana En quien estás confiando Tienes que confiar Plenamente En Cristo Jesús Señor nuestro Porque Él es el único Que dio la vida Por ti Él es el único Que derramó Su sangre preciosa En la cruz del Calvario Y por el cual Nosotros estamos vivos Por el cual nosotros Estamos adorándole Cristo Estando En su condición divina Sanó a muchos A muchísima gente Sanó Y si ustedes se van En el Nuevo Testamento Van a mirar Cuántas milagros Hizo el Señor En personas leprosas En ciegos En sordos En mudos En personas endemoniadas En una vastidad De enfermedades Todo lo que le seguían A Él A Jesús Necesitaban un milagro Necesitaban algo Del Maestro Necesitaban Algo Que nadie Se los podía dar Este pueblo Hermanos Este pueblo De Dios Por eso seguimos A nuestro Señor Porque necesitamos Algo de Él Y que es ese Algo de Él Los bienes que te dan Las bendiciones que te dan Los muebles que te dan No Necesitamos su presencia En nuestras vidas Necesitamos su santo Espíritu Sobre nuestras vidas ¿Por qué? Porque los tiempos Se están poniendo feos Hermanos Los tiempos Se están arrasando Dice que son tiempos Peligrosos Donde nosotros Tenemos Que andar con cuidado Y nosotros Tenemos que estar Al cuidado De Él Si nosotros No nos dejamos Cuidar de Él Hermanos El enemigo Como León Rugiente Dice Buscando A quien Devorar Buscando A quien Devorar Por eso Es indispensable Que nosotros Que nosotros Estemos Simplemente Creyendo Que Él Es El que nos Guarda De cierto De cierto Os digo Que el que En mí cree Las obras Que yo hago Él las hará También Y aún mayores Dice Hará Que yo Y todo lo que Pidáis Al Padre En mi nombre Lo haré Para que el Padre Sea glorificado En el Hijo Si algo Pidieres En mi nombre Yo lo haré Cuando ustedes Y cuando yo oro Tendría que ser Una regla Sobre nosotros Pedirlo En el nombre De Jesús Porque aquí mismo Santiago nos dice Y nos informa Santiago a nosotros Porque muchas veces Soboramos Y oramos Y hablamos Y hablamos Y hablamos Y decimos Y reprendemos Y hacemos Muchas cosas Pero no hacemos Lo básico No hacemos Lo que tiene Que empezar Por el principio Y fíjense Lo que dice El versículo 14 Perdón El 15 Y la oración De fe Salvará Al enfermo Y el Señor Lo levantará Y si hubiere Cometido pecado Le será Perdonado Pero primeramente Dice Que esto Lo hagamos En el nombre Del Señor Dice que nosotros Lo tenemos que hacer En el nombre Del Señor En el nombre Del Señor Se tiene que hacer Porque no hay Otro nombre Dado a los hombres En los cuales Puedes ser salvos Más que en Cristo Jesús Señor Nuestro Y entonces Nosotros ¿Por qué En ocasiones Se nos olvida Pedir en el nombre Del Señor? Tenemos que hacerlo Precisamente En el nombre Del Señor Porque dice Que En el nombre Del Señor Jesús Se rompe Toda maldición Él rompe Toda cadena Todo yugo Toda esclavitud Del diablo Toda enfermedad Él la rompe La echa afuera En el nombre De Jesús Y nos hace libres Nos hace libres De toda enfermedad Nos hace libres Y cuando nosotros Realmente valoramos Esto Que Dios Es el que hace En nosotros La obra Nosotros tenemos Un gran privilegio De acercarnos Hacia Él Confiadamente Porque si no Estamos desconfiados Nosotros No sabemos En el nombre De quien pedir Oramos 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 Y no nombramos El nombre De Jesús Lucas 11 2 dice Cuando oréis Decís Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga tu reino Y en lo importante Hágase Tu voluntad Como en el cielo O también Como en la tierra Pero si no Es la voluntad De Dios Muchas ocasiones Por más que nosotros Oremos Y oremos Si la voluntad De Dios No está Sobre la vida De esa persona Si la voluntad De Dios No es sanarlo Y nosotros Nos podemos Desmayar En ayuno Y en oración Si no es La voluntad De Dios No es el tiempo De Dios Dios es soberano Ahí está La soberanía De Dios Que cuando Él quiera Lo va a hacer Cuando Él quiera Lo va a hacer No cuando Nosotros Le ordenemos A Dios Que lo haga Y somos Finitos Nosotros Porque a veces Nos tomamos Atribuciones Y decimos Te arrependo Y empezamos ¿Verdad? Enfermedad Sal Pero si es La voluntad Se nos olvida Lo principal Saber Si es la voluntad De Dios Si esa persona Tiene que ser sana Si esa persona Por la cual Estamos orando Nosotros Es el tiempo Que Dios Tiene para él Para sanarlo Por eso Nosotros En ocasiones Fracasamos Y nos frustramos Como cristianos Es que ya he orado Mucho por ese Hermano Que está enfermo Y no sucede Nada Tranquilo Todavía no es El tiempo De Dios Dios está tratando Con la vida De esa persona Dios está tratando Con la vida De ese hermano Pero nosotros Nos adelantamos A la voluntad De Dios Y es por eso Que nosotros No entendemos En ocasiones Que si la oración Que estamos haciendo Realmente es de un justo Porque dice Que la oración Del justo Tiene poder La oración Del justo Tiene poder Pero nosotros Nos tenemos Que escanear Para realmente Saber si somos Justos Delante de Dios Tenemos que pasar A un escáner Dice Y tenemos que estar En esa intimidad Con Dios Y reconocer Que tal vez Tenemos alguna falla Tal vez No seamos tan justos Como nosotros Nos presentamos Delante de Dios Como justos Tal vez Nosotros Nos estamos Atribuyendo Ese título De justos Pero no lo somos Delante de Dios Entonces Es indispensable Que nosotros Dice Que nos escudriñemos Que nos escudriñemos Dentro de nosotros Mismos Y nosotros Sabemos Donde tenemos El problema Nosotros sabemos Claramente Donde está El problema En nuestras vidas Muchas ocasiones Nos presentamos Como justos Pero maltratamos A nuestras esposas Maltratamos A nuestros hijos Pero dicen No yo oro Hermano Yo ayuno Yo tengo Una comunión Perfecta Con Dios Pero no tienes Comunión Con los que te rodean No tienes Una comunión Con los que te rodean Como te miran Los que te rodean Los que están Cerca de ti Tus patrones Tus hijos Tus hermanos Como te miran Realmente te miran Como justo Y nosotros Nos queremos Justificar Delante de Dios Entonces Por eso dice Que nosotros Nos escudriñemos Y esto va Para nosotros Los cristianos Que nos escudriñemos Que le permitamos A Dios Que Él Meta El escudriño En nuestras Acciones David Decía Decía David ¿Quién Podrá Entender Sus propios Errores? Líbrame De los que Me son Ocultos ¿Quién Puede Entender Sus propios Errores? Tus propios Errores Te pueden Encerrar Y tal vez En ocasiones Tú no Aceptas Críticas No aceptas Corrección No aceptas Consejo No aceptas Nada Y sigues En tu Cajita De 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 Vidrio Ahí metido Y no dejas Que Que realmente El que está a tu lado Te diga Hermano Estás fallando En esto Yo Yo no puedo fallar Dices ¿Cómo? Si yo soy Ministro Pedico la palabra Yo ayuno Si Pero los que están A tu lado Tienen que dar Un veredicto Quien eres también Porque el amor De Dios Se refleja El amor De Dios Debe de Reflejarse En nuestras Vidas Como alguien Que ama A Cristo Anda todo Enojado Todo el día Anda de gruñón Anda de Pelionero ¿Cómo? ¿Cómo puede ser eso? Que yo amo Cristo Y ando insultando A mis hermanos O agrediendo A mis hermanas ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser Que tú amas A Cristo? Tienes que Meterte A sujeción Tienes que Meterte A que Dios Te escudriñe Como decía David Que Él Te escudriñe Realmente Tu corazón ¿Para qué? Para que realmente Te presentes Como justo Delante de Dios Porque en ocasiones Nosotros Miramos que Que la voluntad De Dios Se puede hacer En una persona Pero muchas Pero muchas De las veces Nosotros Estropeamos El trabajo De Dios Nosotros Estropeamos Muchas ocasiones El trabajo De Dios No dejamos Que Dios Obre en las personas Como tiene que Obrar Realmente Nosotros Queremos Presentar Un Cristo Diferente A lo que Es Cristo A lo que Realmente Es Cristo Porque Cristo Es misericordioso Amoroso Lento Para la ira Dice Y grande En misericordia Dice Lento Para la ira Y grande En misericordia Y nosotros Somos grandes En la ira Y lentos Para la misericordia Estamos volteados Nosotros Somos Bien Así Hermanos Yo les hablo Con amor Porque yo Lo vivo Yo lo vivo Yo a veces Me escudriño Y digo ¿Qué es esto? ¿Qué estoy hablando? ¿Qué estoy diciendo? ¿Se está reflejando El amor de Cristo En mi vida? ¿Acaso yo Cuando peleo Con mi esposa Estoy reflejando El amor de Cristo? Y cuando estás Enojado Lo que te sale De tu boca Santo Dios ¿Qué sale De tu boca Cuando estás enojado? ¿O no te enojas? ¿No? Gloria a Dios Hermanos Qué bueno Qué bueno Que no se enojan Tienen templanza Son firmes En la templanza Nada los conmueve A enojarse ¿Ah? Si encuentran Una basura tirada En su casa No, no No se enojan ¿Verdad? Si encuentran Relajo en su casa ¿Qué hicieron los niños? No se enojan Las mamás ¿Verdad? ¿Verdad? Son bien pacientes Las mamás Le están hablando Al esposo Y no les contesta Son bien pacientes Las hermanas ¿Ah? Los hermanos ¿Verdad? También Cuando no está La ropa Bien planchadita Cuando no está La comida Llegan del trabajo Bien cansados Son bien pacientes ¿Verdad? Lo hiciste Todo el día Dices Pero allí está El amor Como Dios Nos mira a nosotros Que Jesús Nos ama Y es paciente Con nosotros Y qué amor Tan maravilloso El de Cristo Hermanos Porque si nos Pagara conforme A nuestros Hechos ¿Cómo estaríamos? ¿Cómo estaríamos? Ya andaríamos Con el copete Así todo Desgreñado Que nos agarró El Señor Pero Dios No es así Dios es amor Dice Misericordioso Y nos hace entender Las cosas Por eso cuando dice Que la enfermedad Es el resultado Del pecado Dice Aquí no siempre Es esto hermanos Aquí aclaremos En los puntos Que no todas Las enfermedades Es relacionadas Con el pecado Muchas enfermedades Vienen porque Dios permite Y nos está tratando Pero no es que Porque estés En un pecado Mortal O un pecado Infernal No Solamente que Dios Está siendo misericordioso Contigo Y te está tratando Y de esa situación Dios te va a sacar Dios te va a sanar Y te va a levantar Pero aquí cuando habla Cuando habla el escritor Y dice Si alguno Si alguno dice Si hubiera cometido pecado Le será perdonado Pero habla más que nada De un pecado Que no lo ha dejado avanzar Por tiempo Digamos que Es un pecado Que no ha confesado Delante 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 De la iglesia Y no quiere decir Que venga y diga Hermano yo he pecado No Sino que No se ha dejado Sanar Sobre ese pecado La iglesia Somos nosotros Pero a quien dice Que les está hablando Que vayan El unja A los ancianos Dice Primero que nada Y esos ancianos Y esos ancianos Quienes son No quiere decir Que son aquellos Que ya tienen Más tiempo aquí No Sino los que están En eminencia Los que están Hablando sobre la palabra De Dios Sobre los que ya Conocen más Sobre el evangelio A esas personas Son las que dice La escritura Que vayan Los ancianos Y lo unjan Y que si hubiera pecado Que lo confesara Que lo confesara Dice Porque muchas cosas Dice que No te dejan prosperar Cuando ocultas Que Tu pecado Cuando ocultas El pecado No te deja prosperar En cambio Dice que si lo declaras Y te apartas De él Dice que alcanzarás Misericordia Y vida eterna Y eso Lo habla el Señor Cuando dice Que nosotros Debemos de confesar Nuestras faltas Pero hay cosas Que no las podemos Confesar Hay cosas Que no las podemos Liberar Y es por eso Que hay mucha Enfermedad espiritual Mucha enfermedad Donde no Se puede sanar A la persona ¿Por qué? Porque no hay Una declaración De pecado En ocasiones Llega Hacia donde Está el enfermo Y dices Te dice hermano Antes de que comiences A orar Yo quiero ponerme A cuentas Con el Señor Antes de que Tú empieces A orar Antes de que Me empieces A bendecir Como ministro Que unjas Mi cabeza Con aceite Yo quiero ponerme A cuentas Con el Señor Y es donde Está nosotros Escuchar Y oír ¿Por qué? Porque ahí Es donde El Señor Se manifiesta ¿Por qué? Porque Él escucha Cuando una persona Realmente se arrepiente De corazón Y se aparta De la maldad Y quiere restauración Quiere sanidad Divina En su vida Quiere una sanidad Que no se la puede dar Cualquier hombre Que no se la puede dar Cualquier terapia Sino que se la tiene Que dar Cristo Jesús Es el que tiene que dar Esa sanidad Al hombre Y cuando nosotros Nos metemos Sobre estas situaciones Miramos nosotros Que es bien difícil Que el hombre Confiese sus pecados Que el hombre Confiese Lo maldoso Que es Las fechorías Que ha hecho Es bien difícil Por eso dice Que La oración De fe Cuando la oración De fe Se lleva a cabo Primero tienes Que estar a cuentas Con Dios Primero tienes Que limitarte A reconocer Tu condición Pecaminosa Delante de Dios Para que venga Esa sanidad A tu vida En nosotros Miramos Que Dice que Si confesamos Nuestros pecados Él es fiel Y justo Para perdonarnos Él es fiel Y justo Para perdonarlos Pero si lo retenemos Ahí También se retienen Las bendiciones Hacia nuestras vidas También se retiene Muchas cosas Sobre nuestras vidas ¿Por qué? Porque está algo Que nos está impidiendo Acercarnos Sobre Dios Y nosotros El Espíritu Santo No puede morar En esas vidas El Espíritu Santo No puede morar En alguien Que todavía Practica Y hace pecado Dice que Se aparte De toda Todo hombre Aquel Que hace iniquidad El nombre de Jesús Dice Nosotros no podemos Invocar a Dios Estando llenos Y atestados De pecados En nuestras vidas Y más En nuestros corazones Porque Como les dije Al principio Jesús es el que Escudriña Nuestro corazón Y no podemos Y no podemos Mentirle al Señor No podemos Engañar al Señor Sino lo que Tenemos que hacer Es reconocer Nuestra condición Y decirle Señor Necesito De tu perdón Necesito De tu sanidad Necesito Que tú me des Fuerzas Y aliento Necesito Que tú Hagas Una obra Maravillosa En mí Que tú Hagas Algo En mí Porque no Sabemos Nosotros El día De mañana Cuando Venga La que tiene Que venir La muerte Cuando llegue Ese momento Tanto tiempo Que te ha dado El Señor Y llega Ese momento De cuantas Cosas Te puedes Perder De cuantas Cosas Y privilegios Has dejado Ir de tus Manos Por no Reconocer Algo Que está Que tiene Solución Algo Que realmente Dios Lo puede Cambiar De maldición A bendición De maldición A bendición Porque Dios Lo que quiere Es bendecirnos Dice que Dios Es el principio De la creación Lo que ha querido Con el hombre Es bendecirlo Y que tenga Vida Y vida En abundancia Y que tenga Vida Y vida eterna Y que tenga Abundancia De vida Y porque nosotros En ocasiones Queremos estar Atados Encadenados A la muerte Cuando nosotros Declaramos Nosotros Lo que hemos Hecho El Señor Se glorifica Nuestras vidas Y empieza A cambiar Todo el área De nuestras vidas Empieza a cambiar Toda nuestra vida Empieza a cambiar Nuestra familia Nuestro hogar Nuestro Nuestro trabajo Todo empieza A cambiar Todo empieza A verse Diferente Porque es algo Maravilloso Cuando Cristo Llega A nuestras vidas Y sabemos Nosotros Que Él es El que nos Ha perdonado Sabemos Que Él es El que nos Ha puesto En lugares Espaciosos Sabemos Que Él es El único Que puede Perdonar Pecados Y que puede Levantarnos De donde Podemos estar Tal vez Este mensaje Este fuera De tiempo Dentro del tiempo O Dios No sé Con quien Este tratando Pero lo Maravilloso Hermanos Que Dios Está tratando Y eso Es lo Precioso Que no Tenemos A un Dios Muerto Sino A un Dios Vivo Que puede Tratar Con Nosotros Gloria a Dios Por eso Es 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 indispensable Que nosotros Nos acerquemos Al Señor Pidiendo Misericordia Pero también Nos debemos De acercar Con un Corazón Agradecido Un Corazón Humilde Un Corazón Constricto Y humillado El Señor No echa Fuera Dice Cuando tú Lo haces Con arrogancia Cuando tú Lo haces Con altivez Tal vez Si me Perdonas No, no, no Ponte en tu Condición Eres polvo Eres polvo Nada más ¿Quién es el Hombre? Dice Para que lo Visites ¿Quién es el Hombre? Cuando nosotros Nos acercamos A Dios Hacemos hacerlo Con humildad Tenemos Que hacerlo Nosotros Con fe Sabiendo Que Él Nos está Perdonando Y más Que nada Aceptando Su perdón No estar Pidiendo Por lo mismo Cada rato Si Dios Ya te Perdonó Camina Sigue avanzando Si Dios Ya te Perdonó Acepta Lo que Dios Ha hecho En tu Vida Y no te Estés Lamentable Nuevamente Perdóname Señor Perdóname Señor Perdóname Por lo que Dice No, 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 no Sigue Caminando Si Dios Ya te Perdonó Ya te Ya te Curó El Señor Cuando sanaba Alguien Regresaba Nuevamente Señor Este Creo que No me No me Arreglaste Bien Los ojos O no me Arreglaste Bien Los oídos No Dice que Dios Hacía una Sanidad Perfecta Y única Que ya Nadien Regresaba Nuevamente A A Pedir Otra Dosis Por eso Dios Así Nos trata A nosotros Con esa Perfección Cuando Dios Nos limpia Y nos Sana Y nos Perdona Es Preciso Lo que Él hace En nuestras Vidas No hay Necesidad De regresar Nuevamente Señor Perdóname Por esto Perdóname Por esto Si ya Dios Te perdonó Camina Anda Por eso Le decía Toma Tu lecho Y anda Pero ya No peques Más Que decía El Señor Ya no peques Más Cuando nosotros Miramos estos Ejemplos En la Biblia Nos debemos De regocijar Hermanos Porque Es maravilloso Cuando una Persona Tiene Tiene fe Suficiente Cuando una Persona Es llena De fe Puede Motivar A otra Persona A que Reciba Ese Milagro Hay una Escritura En Permíteme En el Libro De De los Hechos En el Capítulo 3 Recordemos A Pedro Y a Juan Junto Al Pórtico Alguien Recuerda Esa Escena Dice Que Allí Estaba Un Cojo De Nacimiento Dice Que Nunca Había Caminado Y Dice Que Pedro Y Juan Lo Miraron Fijamente Dice No Tengo Oro Ni Plata Pero Todo Lo Que Tengo Te Lo Doy Dice No Tengo Oro Ni Plata Pero Todo Lo Tengo Te Lo Doy Que Le Estaban Transmitiendo A ese Hombre Que Le Estaban Dando A ese Hombre Que Es Lo Que Estaba Recibiendo Ese Hombre Era Por Medio De La Fe O Era Por Medio De Los Actos De Pedro Y Juan Era Por Medio De La Fe Que Él Estaba Recibiendo Y Que Ellos Creyeron Firmemente Que Jesús Podría Hacer Eso En Ocasiones Mucha Gente Está Con La Fe Apagada Acabados Debilitados Y Nosotros Debemos De Inyectar Esa Fe Como Iglesia Como Cuerpo De Cristo Debemos Inyectar Esa Fe Al Que Está Debilitado Y Si No Cree Nosotros Tenemos La Obligación De Explicarle De Hablarle De Que Realmente Orar Por Él Y Que El Espíritu Santo Lo Convenzca De Que Se Puede Hacer Un Milagro En Esa Persona Cuando Nosotros Estamos Fijamente Determinados A Creer En Lo Que Dios Hace En Nuestras Vidas Se Transmite Hermanos Te Transmite Es Transmitible Porque Porque Recordemos Que El Señor Hacía Muchos Milagros Y Todas Las Personas Que Iban Con Él A La Par Ellos Iban Y Decían A Sus Aldeas Incluso Muchos Se Querían Quedar Con Él Y Que Él Les Decía No Vete Y Ves A Decir Lo Que He 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 Contigo Y Esos Iban Y Transmitían Fe Mira Estaba Tullido Estaba Cojo Estaba Sordo Pero Hay Un Hombre Maravilloso Que Hizo Un Milagro En Mi Vida Y Se Llama Cristo Jesús Ese Es El Motivo Más Primordial De Nosotros Los Creyentes Que Si Nuestra Fe Está Apagada Que Si Nuestra Fe Está Menos Cavada Nada Podemos Hacer Nada Podemos Transmitir Pero Yo Sé Que Aquí Está Un Pueblo En Yo Sé Que Aquí Está Un Pueblo Que Cree En Sus Promesas Yo Sé Que Aquí Está Un Pueblo Que Ha Recibido Esa Sanidad Divina En Muchos De Ustedes En Muchos De Nosotros Hemos Recibido Esos Milagros De Vida Y Por Eso Es Que Agradecerle Al Señor Y Por Eso Es Más Que Nada Hermanos Que Sonas Que Realmente Valoremos Nosotros El Tiempo Que Nos Da El Señor Para Hacer Su Obra En Esos Hogares En Esas Personas En Esas Gentes Que Están Enfermas En Esas Personas Que Están En Los Hospitales Ahorita En Los Hospitales No Te Dejan Entrar Si No Es Tu Familiar No Te Dejan Entrar Pero Muchos Hermanos Están Enfermos Muchos Hermanos Están Enfermos Y Ni Cuenta Nos Damos Nosotros Que Están Enfermos Pero Que Hacemos Aquí Cuando Cuando Nos Reunimos Oramos Oramos Y Creemos Por Fe Que Ese Hermano Que Esa Hermanita Se Va Sanar Que Ese Hermano O Hermanita Dios Va A Yo Sé Que En Ocasiones Nos Debilitamos Y Es Es Lógico Es Lógico Que Nos Debilitemos En Ocasiones Nosotros Nos Olvidamos Que Tenemos Un Dios Poderoso En Ocasiones Cuando Estamos Ante La Adversidad Y La Circunstancia Queremos Correr A Todo Mundo Que Ore Por Nos Nos Sentimos Confundidos Nos Sentimos Enfermos Nuestro Cuerpo No Reacciona Como Queremos Nosotros Que Reaccione En Ocasiones Muchos Hermanos Se Debilitan A Tal Punto Que Ya No Quieren Vivir Muchos Abandonan El Camino Del Señor Y Da Tristeza Hermanos Da Tristeza Pero No Estamos Exceptos Nosotros De hacer Eso También En Ocasiones Dice Que El Que Este Firme Mire Que No Cae En Ocasiones Nosotros Nos Olvidamos De La Oración Nos Olvidamos De La Lectura Nos Olvidamos Del Devocional No Nos Concentramos El Mundo Nos Absorbe Los Trabajos Nos Consumen Nuestros Labores Cotidianas Muchas Veces Nos Menos Caba Nuestra Fe Nos Sentimos Cansados Muchas Ocasiones Recurrimos A métodos Que No Son De Un Cristiano Cuando Nosotros Firmemente Tenemos Que Creer En Cristo Jesús Y En La Obra Poderosa Que Ha He 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 Trabajoso En Nuestras Vidas Que Nos Sacó De Las Tinieblas A Luz Admirable Nos Sacó De Allá Donde Estábamos Tirados Hermanos Y A veces Se Nos Olvida Agradecerle A Dios Póngase De Pie Hermanos El Tiempo Ya Se Nos Se Nos Fue Y Vamos A Orar Vamos A Hacer Una Oración Y Pedirle Al Señor Que Si Alguien Está Debilitado Si Alguien Está Enfermo Si Alguien Necesita De Sanidad Divina Vamos A Orar Vamos A Pedirle Al Señor En Esta Noche Que Nos Fortalezca Que Nos De Fuerzas Para Seguir Adelante Nosotros No Sabemos Lo Que Viene No Lo Visualizamos Así A Gros Modo Tenemos Destellos De Lo Venida De Cristo Está Cerca Hermanos Cristo Viene Viene Por Una Iglesia Que Le Ame De Verdad Viene Por Un Corazón Sincero Con Un Corazón Limpio No Con Un Corazón De Doble Ánimo Por Eso En Esta Noche Vamos A Decirle Padre Reconocemos Nuestra Condición Señor Sabemos Señor Que Que Nuestra Fe Señor Mengua Que Las Adversidades Señor Nos Aturden Tal Vez En Nuestro Corazón Empieza A Reinar El Temor Señor Pero En Esta Noche Padre Te Pedimos Señor Jesús Que Tú Nos Alientes Que Nos Des Fuerzas Para Seguir Adelante Señor Que Escudriñe Nuestros Corazones Y Si Encuentras Algo Padre Que Te Estorbe Para Adorarte Señor Que Tú Lo Quites Padre Que Tu Espíritu Santo Nos Ministre Señor Día Con Día Señor Oh Señor Oramos Por Aquellos Hermanos Señor Que Ha Menguado Su Fe Señor Que Se Encuentran Debilitados Padre Dale Tú La Fuerza Necesaria Señor Para Seguir Adelante Llénalo Señor De Tu Poder Señor Cúbrelo Señor Con Tu Sangre Preciosa Señor Te Pedimos Por Esos Hermanos Señor Que Ya No Tienen Esperanza Que El Médico Les Ha Dicho Que No Hay Esperanza Pero Sabemos Que En Cristo Jesús Somos Más Que Vencedores La Sangre De Cristo Tiene Poder La Sangre De Cristo Tiene Poder La Sangre De Cristo Tiene Poder Para Romper Toda Maldición Toda Enfermedad Todo Yugo En El Nombre De Jesús Hay Un Pueblo Señor Que Te Adora Hay Un Pueblo Que Bendice Tu Nombre Señor Hay Un Pueblo Señor Que Espera Tu Venida Gracias Señor Por Este Momento Que Nos Da Señor La Gloria Sea Para Ti Señor La Honra Sea Para Ti Padre Mío Señor Gracias Señor Porque Tú No Nos Has Abandonado Señor Y Hasta Aquí Señor Nos Has Guardado Señor Y Aquí Estamos De Pie Señor Y Aquí Estaremos De Pie Hasta Tu Venida Señor Diciendo Que Tú Eres El Rey De Reyes Y Señor De Señores Gracias Padre Te